Hola, soy Mauricio José Schwarz y esto es El Rey va Desnudo y el vídeo de hoy está dedicado directamente a los creyentes, a las personas que tienen creencias religiosas. Quiero presentarles una serie de preguntas que quizás me puedan responder, me las pueden responder en los comentarios, me las pueden responder en el correo de nuestro canal, pero me interesaría la respuesta de personas que realmente tienen creencias religiosas. No importa cuál sea su religión, sea cristiana, alguna variante del cristianismo, sea judío, budista, islámico o de cualquier otra religión que pudiera existir, finalmente el ser humano ha creado miles y miles de dioses y todos ellos han tenido en algún momento creyentes. Generalmente los ateos alguna vez fuimos creyentes. Hay quien gusta de decir que todos los bebés nacen ateos y que luego ya se les contamina enseñándoles alguna religión, pero la realidad es que si hubiéramos nacido ateos, nuestro desarrollo, nuestro crecimiento, nuestra educación dependió de una sociedad o de una familia que tenía profundas creencias religiosas. En mi caso, yo soy parte de una familia asturiana, de origen asturiano, mi segundo apellido es Huerta y fui criado por la familia de mi madre y fui criado en una tradición católica estricta, profundamente fervorosa, profundamente comprometida con la religión y por tanto mi llegada al ateísmo fue a través de preguntas, de preguntas que me fui haciendo al paso de los años, independientemente de que yo encontrara, y esto ya lo he contado en mi libro No por Dios, que por cierto estamos preparando la segunda edición, que no encontraba yo muy creíble mucho de lo que me contaban, mucho de la idea de ver un santo en una pared de una iglesia y pensar que esa persona tenía un poder especial como los que leía yo en los dibujos animados o en los cómics que leía y devoraba con pasión. Pero fueron sobre todo las preguntas las que tuvieron una relevancia en mi existencia y en mi desarrollo de la creencia religiosa, de la militancia religiosa incluso, hasta el ateísmo. En mi caso la pregunta definitiva se presentó después de la guerra de Biafra, la guerra de Biafra fue una guerra donde un territorio llamado Biafra trató de separarse de Nigeria y sufrió una guerra atroz entre 1967 y 1970 cuya principal memoria fueron los niños terriblemente desnutridos, muchos de los cuales murieron de hambre durante el desarrollo de la guerra. Esto había pasado en todas las guerras pero quizás fue la primera guerra en la que tuvimos constantemente en las portadas de los periódicos las fotografías de los niños padeciendo el terrible, el terrible látigo del hambre. Y yo fui con el cura y le pregunté cómo era posible que un Dios que lo supiera todo, lo pudiera todo y fuera todo bueno permitiera que ocurriera eso. Si podía pararlo, si yo fuera Dios lo hubiera parado, si lo supiera lo hubiera parado. No creo ser tan bueno como me dicen que es Dios, que es todo benevolencia y sin embargo creo ser lo suficientemente moral como para verme opuesto a que eso siguiera ocurriendo y haber impedido que sufrieran esos niños que eran totalmente inocentes. El cura me dijo que los caminos del Señor son inescrutables y que el sufrimiento de esos niños tenía algún motivo de ser y después de todo esos niños iban a ir al cielo. Cosa bastante difícil si consideramos que no eran cristianos. El caso es que la explicación no me es satisficio y fue el punto de inflexión a partir del cual yo rompí relaciones con la iglesia, se lo informé poco después a mi familia y mi familia con esta caridad cristiana que es tan común nunca me lo perdonó. Pero ante eso yo me quedo siempre con la pregunta después al paso de los años ante las personas que creen, personas normales, personas que tienen carreras, personas que tienen la capacidad de cuestionarse el mundo a su alrededor, siempre me pregunto por qué creen. ¿Por qué creen en tres cosas? Primero que nada creen en una deidad, en un Dios determinado, pero luego creen en toda una serie de creencias y rituales y reglamentos adicionales que forman una especie de entramado muy muy apretado que conforman la religión. Los rituales, las prohibiciones, lo que uno tiene que hacer, lo que uno tiene que dejar de hacer, cómo debe o no comportarse. Todas las religiones implican este entramado, aunque hay personas que me dicen, bueno yo no, me lo dicen mucho en los comentarios del vídeo, yo no tengo religión, yo solamente creo en un Dios, pero bueno, al final cuando uno profundiza en ello, descubre que se ha creado una religión para ellos solos, pero que también tiene ese entramado de adiciones y de agregados morales y sociales y de requisitos de comportamiento correcto. Pero luego también cree uno en las personas que dicen que han traído el mensaje de Dios, es decir, Dios habitualmente no se aparece en las esquinas y nos informa de sus deseos o de sus opiniones o de sus órdenes, sino que depende de ministros de los distintos cultos religiosos, sea el chamán, sea el sacerdote, sea el pastor evangélico, sea el rabino, sea el imán, sea el monje budista, alguien está en contacto con Dios y sirve de mensajero para venirnos a decir lo que Dios quiere. ¿Por qué nosotros tenemos que creer en esa relación privilegiada que tiene esa persona con Dios? Es creer en muchas cosas a la vez. ¿Por qué se cree en todo eso? Y sobre todo, ¿acaso tiene el creyente miedo de no creer? ¿Tiene miedo de aislarse de su familia, de aislarse de su sociedad, de ser diferente, de perder el sueño de una vida después de la vida? Porque la mayoría de las religiones son trascendentes. Esto quiere decir que plantean que hay una vida después de la vida. Plantean que se puede trascender la existencia que conocemos hacia otro lugar que nos dicen, otros que conocen, pero que nunca nos lo han podido demostrar. ¿Hay miedo a no creer? ¿Cuáles son las razones de creer? Blas Pascal, el gran matemático, también decía que nunca se hacía tanto mal con tanto júbilo como cuando se hacía en nombre de la religión, decía que lo más conveniente para nosotros era creer en Dios. Él planteaba algo que se llamó la apuesta de Pascal y que dice más o menos así. Uno puede hacer dos cosas, creer en Dios o no creer en Dios. Si uno cree en Dios, pueden pasar dos cosas, que no exista o que sí exista. Si no existe y uno cree, no pasa nada. Si existe y uno cree, será recompensado por esa creencia y vivirá en la bienaventuranza del paraíso. La otra opción es no creer en Dios. Si no cree y no existe, no pasa nada. Pero si uno no cree en Dios y resulta que Dios existe, irá al infierno. A la luz de este razonamiento, decía Pascal que uno tenía que creer en Dios porque era la apuesta mejor, la que tenía más probabilidades de darle buenos resultados. Lo único que se le olvidaba al genial Blas Pascal es que uno no puede elegir en qué creer. Uno no decide en qué creer. Uno cree o no cree, basado en sus razones, sus preguntas, sus convicciones, pero no puede decidir. A partir de mañana voy a creer en Huitzilopochtli o en Huacantanca o en la Pachamama. No es algo que se puede hacer como no se puede hacer aquello que es lo primero que nos dicen los mandamientos cristianos, que es amarás a Dios por sobre todas las cosas. Y si no me sale amarlo, uno no elige a quién amar, uno no decide amar, no es un acto de voluntad. Es el tipo de preguntas que a veces nos meten en líos a los ateos, pero vamos a hacer algunas preguntas, no todas ni mucho menos, que a mí se me ha ocurrido que me gustaría que me respondieran quienes tienen creencias. Voy a empezar con los ministros y las iglesias porque son los que me parecen más endebles de todo el entramado de las creencias teísticas. Cuando los ministros demuestran una profunda ignorancia, ¿no es sospechoso el hecho de que Dios no los ilumine hacia la verdad? Cuando tenemos un ministro equivocado respecto a si la Tierra es plana o si la Tierra es el centro del universo o si determinado medicamento sirve o no sirve, no se pregunte usted por qué Dios no lo ilumina, no le da el conocimiento que tiene total Dios y le informa. Aparte de informarle que nos debemos portar muy bien y que debemos dar la limosna, ¿por qué no le informa al ministro que lo que está diciendo es un error y está faltando a la verdad? Lo mismo se puede decir cuando los ministros de la religión exhiben odio, sobre todo en el caso de las religiones que afirman ser religiones de amor, que creo que son todas las religiones. Todas las religiones afirman ser religiones de amor y de paz y de concordia, aunque al final se acaban matando por motivos religiosos. Y lo mismo pasa cuando se comportan patentemente mal los ministros de los cultos. Un imán, un rabino, un sacerdote, un pastor que ataca sexualmente a los pequeños de su iglesia, ¿por qué no es castigado por Dios? ¿Por qué muchas veces goza de la absoluta impunidad de años y años o incluso hasta el día de su muerte, como fue el caso de Marcial Maciel, el famoso creador de los legionarios de Cristo? ¿Por qué Dios no detiene a sus propios ministros, aquellos que son su voz en la tierra, e impide que hagan las cosas que muchas veces hacen, o por lo menos por qué no los denuncia y los castiga, y tiene que esperar a que a veces la justicia pueda actuar, muchas veces en contra de la propia comunidad religiosa, que se niega a admitir que sus ministros son unas bestias? Las religiones tienen templos habitualmente, tienen lugares especiales donde se va uno a poner en contacto con Dios, pero ahí viene un problema adicional. A mí me han dicho que Dios está en todas partes. De hecho hay lugares donde alarma que esté Dios, debo decirlo, pero está en todas partes. Y si está en todas partes, ¿por qué es necesario un templo? Entiendo que en las religiones del pasado se creía que los dioses como Zeus, Júpiter, que es el mismo, estaban muy ocupados en sus cositas, sobre todo persiguiendo muchachas guapas, y cuando se les ofrecía un sacrificio en un lugar determinado, en un templo, entonces prestaban atención a lo que estaba pasando allí, daban las gracias porque les habían quemado un buey, se comían el humo del buey, o esta es la idea de los sacrificios animales en el paganismo, y entonces prometían no matarte con sus rayos. Pero en el caso de los dioses, de las religiones que tenemos en la actualidad, ¿por qué tiene que haber templos budistas? ¿Por qué tiene que haber sinagogas? ¿Por qué tiene que haber templos católicos, cristianos, protestantes? Entonces, no está Dios en todas partes, no podría el creyente ponerse en contacto con ellos, con el Dios, perdón, en cualquier lugar. Y finalmente, claro, muchos de esos templos son como lugares mágicos donde se producen acontecimientos milagrosos, como es el caso del santuario de Lourdes, donde se nos dice la gente se cura de enfermedades. Y uno dice, bueno, si Dios cura de enfermedades, ¿por qué no te cura en tu casa y tienes que ir al santuario de Lourdes? ¿Y por qué Dios es selectivo con las enfermedades o las afecciones que cura? Es decir, parece que ayuda a que algunas personas caminen y entonces dejan muletas o sillas de ruedas en el santuario de Lourdes, pero no dejan piernas postizas ni ojos de vidrio. Dios no hace que les crezcan brazos, piernas, ojos, a grandes creyentes, a personas fervorosas que los han perdido por algún accidente, del que además sean inocentes. ¿Por qué ocurre eso tan curioso que las curaciones siempre son de cosas sencillas y no de cosas complejas? La religión por su propio nombre, por su propia etimología, significa el volver a enlazar religare, volver a enlazar con Dios, pero también volver a enlazar con la comunidad, con la sociedad. Las creencias religiosas son una forma de cohesión social, generalmente malévola y maligna, pero son formas de cohesión social. Y lo que yo me pregunto y les pregunto a los creyentes, ¿se dan ustedes cuenta de que si hubieran nacido en otra sociedad, en otra familia incluso, ¿tendrían otra religión? ¿Creerían en otro conjunto de reglas y creerían en un Dios diferente? ¿Y creerían tan fervorosamente como creen en el suyo, en ese Dios y en esa religión? ¿O acaso ustedes eligieron la religión a la que pertenecer? Este sería un caso aceptable. Uno espera que la gente cumpla 18 años, a los 18 años se le presenta, mira, esta religión dice esto, esta religión dice esto otro, esta religión dice esto de más allá, esta religión dice esto de más allá. Se da un curso de religiones comparadas y a los 18 años de edad, o a partir de los 18 años de edad, la persona decide si se adscribe a una religión, a otra o a ninguna. Pero esto no pasa así. Nos crían dentro de una religión. Si yo en vez de haber nacido en una buena familia católica de origen asturiano, hubiera nacido en una familia musulmana de origen jordano, por ejemplo, o iraní, yo habría sido creado como musulmán y creería tanto como creí. En los santos y en Cristo y en la Biblia, creería yo en el Corán y en los jadís y en Mahoma. ¿Te has puesto a pensar que la única razón por la que tienes una religión es porque te tocó nacer en un entorno que ya creía en esa religión y no te dieron mucha opción de elegir? Por supuesto, tu creencia implica la idea de que hay libros sagrados que tienen el mensaje de Dios. Es decir, Dios no ha venido a tu casa a decirte cuál es su mensaje, pero hay libros sagrados que sirven para ello. ¿Pero cómo sabes que esos libros efectivamente tienen inspiración divina? Todos dicen tenerla. El Corán es de inspiración divina, el Antiguo Testamento y los demás libros de la religión judía son de inspiración divina, la Biblia es de inspiración divina, los Vedas son de inspiración divina, todos los libros sagrados son de inspiración divina, si no es que escritos por la propia mano de la Deidad. ¿Cómo sabes que esto es así? ¿Cómo sabes que no los escribieron personas comunes y corrientes con una imaginación muy vívida? No te llama la atención que siendo inspirados por Dios, vigilados por Dios, supervisados y editados por Dios, esos libros estén siempre llenos de contradicciones, llenos de indicaciones que son para un lado y para el otro. La Biblia tiene un caso que a mí siempre me ha llamado la atención, que en el libro de Ezequiel dice que los hijos no sufrirán por los pecados de los padres, pero en el libro del Éxodo dice que Dios es un Dios celoso y los pecados de los padres se visitarán sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Es el mismo Dios, es el mismo libro, están separados por unas cuantas páginas el libro del profeta Ezequiel y el libro del Éxodo y sin embargo tenemos dos mensajes radicalmente contradictorios. ¿Te has puesto a pensar por qué es esto y a pensar en la posibilidad de que finalmente más que ser obra de la divinidad, estos libros son relatos de mitologías de pueblos primitivos? Uno de los elementos centrales del cristianismo, por lo menos de algunas de las más difundidas formas del cristianismo, es la idea del pecado original. Más o menos la cuestión es así. Adán y Eva desobedecieron a Dios y comieron de un árbol del que tenían prohibido comer porque Dios no quería que comieran de él y entonces nadie sabe para qué lo puso allí. Pero comieron y una vez que comieron fueron expulsados del paraíso y se les sometió a algunos castigos que heredamos nosotros. Las mujeres parirán a sus hijos con dolor, el hombre se ganará el pan con el sudor de su frente o con el sudor de la frente de alguno que tenga cerca del que le pueda pagar un sueldo y cuestiones más o menos así. Pero, ¿qué lógica tiene que nosotros tengamos que pagar el pecado original? No es injusto, no es injusto tomar a una persona y decirle, oye, tu bisabuelo cometió un asesinato, por lo tanto vas a ir a la cárcel 15 años. Y esa persona diría, pero a ver, que yo no soy mi bisabuelo, que yo no hice nada. Pero se supone que todos nacemos con el pecado original. Es justa esa idea, pero sobre todo hay un problema adicional en el cristianismo. Y es que Cristo vino a lavar al ser humano de sus pecados y con su muerte se ha puesto usted a pensar que es peculiar que Dios no pudiera encontrar otra forma de perdonar los pecados de los seres humanos que mediante la tortura de su hijo. Bueno, como fuera, Cristo y su muerte, su tortura, su sufrimiento y su sangre lavaron los pecados. Entonces ya no los tenemos porque tal sacrificio debería tener ese valor. Bueno, ya se acabó el pecado original, ya no tenemos pecado original. Pero lo que nos dicen es que el ser humano sigue teniendo, sigue naciendo con el pecado original, sigue naciendo sucio, corrupto, incompleto, malévolo, sigue naciendo pecador y solo a través de una serie de rituales determinados podrá más o menos lavar ese pecado que nunca cometió para ir al cielo. Si esto le parece lógico a usted, ¿me lo puede explicar, por favor? Esos mismos libros sagrados en muchos casos dicen cosas que son claramente erróneas. Tenemos el caso de cuando se detiene el sol a la mitad del cielo que no se puede detener, sabemos que es imposible o que se pueden ver desde las alturas las cuatro esquinas del mundo como si fuera un objeto cuadrangular cuando sabemos que de ninguna manera la Tierra es un objeto cuadrangular. Eso ya no lo creen ni siquiera los más chiflados de los terraplanistas. Tiene errores claros la Biblia respecto de muchas cuestiones de carácter fáctico como tiene errores el Corán, como tiene errores cualquier libro sagrado porque todos son libros del pasado. No hay libros sagrados que se estén escribiendo en el siglo XXI con todos los hechos tal y como los conocemos en la actualidad. Parece que quien escribió aquellos libros sagrados ignoraba los hechos que conocemos hoy lo cual es rarísimo si Dios lo sabe todo. No es esta otra indicación de que no es muy fiable lo que dicen los libros sagrados porque seguir creyendo en ellos. Si tú como creyente eres bueno ¿eres bueno por la bondad misma o eres bueno por miedo al castigo o por deseos de recibir el premio de la redención final y el paraíso? Porque si un niño no mata gatitos por miedo a que lo castiguen no es un niño bueno es un niño convenciero es un niño que actúa bajo prisión porque la bondad es algo que ocurre dentro de nuestros corazones hacemos las cosas correctas porque son las cosas correctas independientemente del premio o el castigo pero las religiones se basan en el premio y en el castigo se basan en complacer a la deidad para que esta deidad a cambio nos dé algo nos evite el castigo del infierno y nos dé el premio del paraíso ¿eso es moral? Yo siempre he pensado que no pero usted dígame ¿qué le parece la idea de ser bueno solamente por el premio en lugar de ser bueno porque hay que serlo porque es lo correcto? Y una pregunta más antes de entrar en los problemas difíciles de Dios ¿a usted no le preocupa el enorme daño que se hace en nombre de las religiones? Y no hablemos del pasado no hablemos de las cruzadas no hablemos de la evangelización de América Latina o de África o de Asia hablemos de hoy en día cuando los talibanes hacen estallar bombas en escuelas de niñas o les disparan a la cara porque están representando a Dios hablemos de los muy amorosos budistas persiguiendo a los musulmanes rohingya en Myanmar hablemos de la lucha entre judíos y palestinos hablemos de las persecuciones a cristianos por parte del del Estado Islámico en el Medio Oriente los horrores que se cometen en nombre de la religión cuyo ejemplo es la Inquisición pero no es ni siquiera el más brutal no nos preocupa pensar que Dios está permitiendo que se haga eso en su nombre que no haga nada no es preocupante la idea de que la verdadera devoción hacia las religiones acaba implicando el desprecio la muerte y la destrucción de otras personas quizás no sea su caso quizás usted no está dispuesto por supuesto a matar a nadie ni ni Dios lo quiera pero el hecho es que se ha hecho y se sigue haciendo con enorme alegría se sigue haciendo todos los días se está haciendo mientras yo grabo esto y mientras usted lo ve no le preocupa hay un viejo asunto que ya habían manejado los griegos y que siempre me ha llamado la atención muchas personas afirman que creen en Dios porque es necesario es decir el universo es tan enormemente complejo que tiene que haber tenido un creador no puede existir algo tan tremendamente complejo tan tan intrincadamente detallado con las pequeñas leyes naturales que una sobre otra van construyendo toda la realidad que tenemos un universo ordenado de acuerdo a las matemáticas esto es asombroso tiene que tener un creador y ese creador es Dios pero esto implica un problema un ser capaz de crear algo tan enormemente complejo como este universo como la vida que hay en el universo como nuestra propia mente y nuestra propia creatividad ingenio e imaginación es un ser mucho más complejo que el universo y si es un ser más complejo que el universo no puede existir algo tan complejo sin un creador entonces Dios tiene que tener un creador más complejo que él pero ese creador más complejo que Dios a su vez necesita un creador más complejo y así hasta el infinito una sucesión de dioses por encima de dioses la otra posibilidad es creer que algo puede existir sin haber sido creado y si algo puede existir sin haber sido creado sería el universo se ha puesto usted a pensar en esto o le satisface la idea de que un universo complejo necesita un creador y ya no se pone a pensar en de dónde salió el creador pero si su Dios es el Dios real es el Dios verdadero de los miles de dioses que la humanidad ha creado el suyo es el bueno es el real ¿por qué la gente de su religión sufre igual que todos los demás? ¿por qué no enferma menos? ¿por qué el alimentarse o no alimentarse depende de la ciencia y la tecnología y no de la religión a la que pertenece usted? oiga yo estoy del lado del Dios verdadero alguna ventaja tengo que tener y al parecer no la tiene ¿se ha puesto usted a pensar en esto? ¿por qué? si su Dios es el verdadero no va usted con ventaja por la vida sobre aquellos que creen en dioses evidentemente falsos según usted ¿por qué su Dios no hace caso a las plegarias? la gran mayoría de las plegarias la gran mayoría de las oraciones quedan sin respuesta toda persona que se está muriendo y tiene una familia religiosa tiene a su alrededor gente que ora con todo fervor con toda convicción pidiéndole a Dios que esa persona ese ser querido no muera sin embargo muere pidiendo que no sufra y cuando tiene determinadas enfermedades sufre por bueno que haya sido ¿por qué? la oración no tiene mayor sentido no tiene mayor eficacia ¿por qué? cuando tenemos desastres no es Dios el que evite el terremoto sino seres humanos los que sacan a los sobrevivientes desde debajo de los escombros ¿por qué? cuando tenemos una pandemia aterradora no basta rezar para que Dios termine con la pandemia sino que tenemos que acudir a la ciencia a la biotecnología a la biología molecular a la genética para desarrollar vacunas que nos permitan seguir viviendo y eviten que muera más gente ¿lo entiende usted? y aquí hay otra cosa se habla con frecuencia de que Dios le pone pruebas a sus creyentes para ver si son verdaderos creyentes pero si Dios lo sabe todo ya sabe si usted es un verdadero creyente o un hipócrita de tercera ¿por qué ponerle pruebas? ¿por qué ponerle pruebas? por ejemplo a Job el relato de Job es uno de los relatos más desgarradores de la Biblia en una apuesta ridícula entre Dios y un diablo que se supone que es siervo inferior a Dios que Dios lo podría desaparecer simple y sencillamente con una mirada o un suspiro lo que hace Dios es meterse en una apuesta con Satanás para demostrar que Job es verdaderamente leal a Dios y le destruyen la vida y le matan a su ganado y destruyen a su familia por esa apuesta ¿por qué acaso Dios no sabía que Job era totalmente leal? y si lo sabía no era lógico que lo premiara en lugar de aterrorizarlo de destrozarlo de causarle una gran cantidad de sufrimiento por una apuesta con el diablo y un último elemento que a mí siempre me ha parecido de especial importancia suponga que usted es el creador de todo el universo el ser más poderoso que hay ¿qué placer deriva a usted de que unas criaturas que usted hizo además se postren de rodillas se den latigazos o golpes de pecho y digan que son indignos a los ojos de Dios y canten las glorias de Dios y digan Josana qué grande es Dios qué simpático qué grande qué guapo qué poderoso eres si usted ya lo sabe qué infantil satisfacción deriva Dios de la adoración a tal grado que está dispuesto a mandar a la tortura y a la condenación eterna a quienes no cantan su gloria yo esto me lo he tratado de explicar pensando que los dioses fueron inventados imaginados por el ser humano sobre la imagen de los reyes de los estados nación de la antigüedad de Nabucodonosor o de Baltasar de los reyes hebreos de los reyes de pequeñas tribus en guerra constante entre ellos siempre en los sumerios y los hititas y los egipcios y los hebreos y los amalequitas y todas las tribus que había en el medio oriente en aquel lugar donde se inició la civilización y probablemente la religión si los dioses han sido creados a partir de esos reyes narcisistas caprichosos que gozaban con el poder que gozaban con la humillación de otros para auto exaltarse que eran en pocas palabras gente no muy buena se entiende todo pero si no es así ¿cómo se explica usted ese amor que tienen las deidades por la oración constante por la humillación constante por la exaltación constante por el elogio constante para terminar siempre me ha llamado la atención que Dios ofrezca acertijos que tengamos que derivar la creencia en Dios o los deseos de Dios a partir de interpósitas personas ya sea Moisés o sea Siddhartha Gautama o sea el patriarca Abramo o el rey David o Mahoma el que nos diga que es lo que quiere hacer Dios porque siendo tan poderoso y teniendo tanto tiempo libre entre las manos Dios no simple y sencillamente viene y nos dice cada uno de nosotros lo puede hacer sin sudar es todopoderoso mira lo que yo quiero como tu Dios es que hagas esto punto y yo no necesito al sacerdote ni los libros sagrados ni los templos ni las tradiciones religiosas ni las enseñanzas de mi familia para saber exactamente que Dios existe y que Dios quiere que haga yo ciertas cosas o deje de hacer otras cosas porque es necesario que las religiones que son evangelizadoras que no todas lo son hay que recordar que hay religiones que no andan buscando adeptos pero las religiones que andan buscando conversos concretamente el islam y el cristianismo porque necesita Dios a misioneros pudiendo hacer el trabajo de manera mucho más eficaz de manera mucho más rápida y de manera mucho más convincente y sin el peligro de que a él lo sacrifiquen por pensar que está siendo un hereje ante las creencias de aquellas otras personas en las que quiere convencer de su visión cristiana o islámica esos acertijos constantes ese requisito de estarle leyendo la mente constantemente a Dios para no meter la pata parece como algo que podría ser totalmente innecesario en el caso de un Dios verdaderamente omnipotente omnipresente omnisciente y omnivenevolente los ateos somos personas que no creemos en Dios fuera de eso no hay otra cosa que nos una los hay de derecha y de izquierda los hay muy buenas personas y los hay muy malas personas los hay del Barça y del Madrid como decía yo en un segmento reciente de nuestro streaming de los jueves lo que nos une a los ateos es que las evidencias a nuestro alrededor no parecen señalar que sea real la existencia de ninguna deidad decía alguien que la única diferencia entre los ateos y ustedes los creyentes ustedes las personas que tienen la creencia en Dios es que yo no creo en ningún Dios y ustedes no creen en ningún Dios de todos los que ha inventado el ser humano salvo en uno es decir la mayor parte del camino ya la han andado ya ha decidido usted que no puede creer en los dioses de los rastafaris o en los dioses de los zapotecas o en los dioses de los chipchas solo le falta dejar de creer en uno para ser como cualquiera de nosotros un ateo que simple y sencillamente dice que en las evidencias nuevamente no indican que existen los dioses y si no tenemos indicación de la existencia de ningún Dios nuestra moral nuestra forma de actuar nuestra forma de relacionarnos con la realidad tiene que ser a través de la razón a través de la inteligencia a través de la creatividad a través de nuestra humanidad a través de lo natural y dejando lo preternatural para otro día porque probablemente ese día nunca llegue ¿no cree usted? hola soy Mauricio José Schwarz gracias por su visita para disfrutar más vídeos del rey va desnudo y cosas que sabemos como estos y para estar informado de nuestros estrenos y nuestros streamings no olvide suscribirse y activar las notificaciones y activa la campanita no olvides y activa la campanita y activa la campanita y activa la campanita CC por Antarctica Films Argentina